Y bueno, este... ¿Te gustan los búfalos? El búfalo fune, me encantaba como jugaba el búfalo fune, era un fenómeno. Todo está relacionado con la pelota, es tremendo, tremendo. Le hace un gol en la final de la búfalo. El famoso, era un gordo, grandote, ¿no? Grandote, sí. Un búfalo. Parecería que los búfalos no sepan bien para qué sirven, ¿no? Pero bueno... Lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar y sobre todo ahora que arranca esta rural con cosas que son novedosas. Y tenemos la suerte de tenerla a María Anilda Silva, productora de búfalos. Una mujer productora de búfalos. Mirá vos, del Mediterráneo y Murra, que deben ser clases de búfalos. ¿Qué tal, María Anilda? ¿Cómo estás? Miguel Zorraquín te saluda. Hola, buenas tardes. Muy bien y muy contenta de estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro y un poco desaznarnos, ¿no? Y hablar un poco de esto, de por qué búfalos, por qué productora de búfalos. Contanos la historia. Bueno, son dos razones. Una, bueno, mi hijo era luchador olímpico, de lucha olímpica, el mejor medallista de la Argentina, Yuri Mayer. Y cuando uno de sus viajes de competencia en la India, dio los búfalos y asustamos abrazados a los búfalos durmiendo. Entonces, nosotros teníamos un pequeño campo con lagunas y esteros en la zona de Corrientes. Cuando llegó, nos dijo, bueno, papá, mamá, nosotros tenemos que comprar unos búfalos. Ese fue el arranque del búfalo nuestro. ¿Y qué hacía? ¿Los fines de semana iba hasta Corrientes y los abrazaba o no? Él, las veces que puede, las veces que puede mi hijo, porque trabaja muchísimo. Me imagino. Es decir, se escapa para abrazar a sus búfalos y a sus perros. Tenemos un del gas malinua también. María Anilda, el Tano Pazman te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Encantada. Muy bien. Contame, ¿qué cantidad de búfalos tienen en este momento en producción? Te comento cómo es el tema. Nosotros somos, hacemos genética. Tenemos una cabaña pequeña de búfalos murras y una cabaña pequeña de búfalos mediterráneos. Porque la población de búfalos en la Argentina está con una alta consanguinidad. Entonces eso ha deteriorado enormemente las características raciales del animal. Y tampoco es amansado, como los tengo yo, no me digo que todos tienen que ser como perritos, pero no bravos y como locos, que todo el mundo cree que es salvaje. No, el búfalo no es salvaje. El hombre es salvaje. Entonces hay que tratarlos como bien y ellos se comportan amigablemente. Y entonces pueden demostrar toda su potencia y toda su belleza. La carne, el búfalo es doble propósito, carne y leche. En la Argentina tenemos dos razas, predominantes es que las criamos, que son las murras, que tienen los cuernitos que van a ser espiral, que quiere decir espiral en hindú, y las mediterráneas que tienen un cuernito en forma de os, que son de origen italiano. Bueno, ambas son doble propósito, leche y carne. Bueno, no sé, me querés hacer una pregunta, yo puedo seguir hablando sin ningún problema. Sí, Alfredo Corti te saluda. ¿Es cierta la leyenda que la carne de búfalo es dura? No, no, no. La carne de búfalo tiene una diferencia enorme con la carne de vaca. Vacuna, vacuna. Con la vacuna, perdón. Principalmente porque tiene muy bajo colesterol, la grasa la tiene por la parte superficial y se la puede desgrasar y tiene mucho más alto contenido de proteína. La carne de búfalo puede ser dura o blanda según cómo la compra, igual que la vaca. Si te compraste un mal frigorífico, si te la vendieron un búfalo viejo, obviamente va a ser dura. Si te venden un buillo de 400 kilos, joven, no engordado de viejo, bueno, te vas a tener una terneza espectacular. La doctora Rebac, de la Universidad de Corrientes, porque nosotros trabajamos con la Universidad Nacional del Nordeste y trabajamos también con el CONICET haciendo investigación porque hacemos genética, ha escrito un libro sobre eso, sobre la terneza y sobre las características de la carne de búfalo. Y María Inglá, ¿cuál es el mejor clima para el búfalo, digamos, para que viva bien el búfalo, para que esté confortable? Bueno, es importante, exactamente. Nosotros tenemos zonas muy inundables en la Argentina, muchas partes. Y tienen que ser, obviamente, un poco cálidas, de Buenos Aires para arriba un poquito. Sé que lo están criando también en Córdoba, en Santa Fe. Nosotros estamos en Corrientes y en Formosa son las mayores cantidades de búfalos. En Corrientes hay mayor cantidad de productores y en Formosa hay mayor cantidad de búfalos. Yo tengo esteros y lagunas, todavía son de la parte de los esteros y lagunas de Liberá, así que es un spa para el búfalo. Ellos viven en un hábitat para ellos maravilloso. Donde la vaca se muere, el búfalo vive. ¿Cómo es el mercado local? O sea, uno hace todo esto y se exporta, se vende. ¿Cómo? Porque la gente, digamos, que culturalmente por ahí no lo identifica o tiene en la cabeza eso que error, que tenemos que la carne búfalo es dura y demás. ¿Cómo lo comercializan ustedes acá? Bueno, nosotros no comercializamos carne, hacemos genética, vendemos reproductores, vamos a vender pajuelas porque no existen pajuelas de semen de búfalo en la Argentina. Vamos a hacer los primeros que sean nacionales y no importados y vendemos embriones. De todos modos, yo te puedo explicar, no hay ni una publicidad, si nadie se ha encargado de hacer conocer que lo beneficioso es también el búfalo y tampoco los productos lácteos que tiene el búfalo, porque tenemos la muzarela, tenemos la burrata o tenemos también otros tipos de quesos duros que son fantásticos y con una leche búfalo con 4 litros haces un kilo de queso y con 10 litros de leche de vaca, digamos, de una holanda, por ejemplo, se hace un kilo de queso. Claro. Sí, se ha puesto bastante de moda la burrata y la muzarela búfala últimamente, pero no tenemos tradición como hay en Italia, por ejemplo. Exactamente, el problema es que falta de marketing, no tenemos marketing, es decir, la asociación no se encarga de que esto esté, que sea un animal más, porque primero es un animal noble, buenísimo, manso, y después nosotros que somos productoros de granos y de carne, es una pena que no se lo conozca y que no se lo coma como tal, porque muchas veces vos podés estar comiendo una carne y no te enterás que es de búfalo. En Brasil exportan mucho más, producen y exportan más, ¿no?, la carne de búfalo. Sí, sí, por supuesto, en Brasil muchísimo, hay como 3 millones de cabezas de búfalos en Brasil. Mirá vos. Y... Sí, en toda Centroamérica trabajan muchísimo el búfalo y lo trabajan como debe ser, doble propósito. ¿Por el calor? Sí. ¿Es más favorable el calor para la crianza? Sí, es más favorable el calor, pero no te olvides que nosotros el norte argentino lo tenemos bien cálido. Sí, sí. Y sobre todo el noreste argentino. Es cierto. Y tenemos zonas inundables que son terribles, que para la vaca no funcionan, así que no estaríamos desplazando al bovino, sino estaríamos utilizando una zona que no es útil para él. Y ustedes están en Paso Florentín, en Corrientes, ¿verdad?, que es una zona de estero, de mucho estero, ¿no? Exacto. Es decir, digamos, nosotros hemos dividido, hacemos rotación de potreros, implantación de pasturas, y en cada potrero tenemos un estero. Claro. Para que te des una idea. Así que cada uno tiene su repetitivo espacio. Después, por supuesto, los que vamos eligiendo, porque no todos salen perfectos y más bonitos, y que es como estamos comenzando el tema de la genética, de su papá, su mamá, los genes y demás, porque siempre se ha comprado el búfalo por el fenotipo. Vos lo mirás, está muy bonito el búfalo. Pero bueno, ¿qué trae consigo el genotipo? ¿Cómo fue la mamá? ¿Cómo fue el papá? Entonces después puede tener un hijo que no es bueno, o que tiene un problema con genitos, como lo hemos tenido. Hemos mandado a Suiza un estudio para ver qué pasaba, y era la alta consanguinidad que tenía el rodeo. Claro. Y contanos un poco cómo está la rural, cómo la viven ustedes, cómo la ves. Yo a la rural, siempre he venido a la rural, porque nos gustan los animales, en forma de visitantes, recorriendo. Hoy me encuentro como expositora. No me he movido de mi stand. Todos estos días estamos acá presentes para poder informar a la gente, para poder atender a las prensas que nos solicitan algunas preguntas. Y eso, así que la rural, para mí, me ha dado una muy buena acogida. Todos se han portado muy correctamente con nosotros, y estamos agradecidos de todos, y fundamentalmente de los periodistas, que es de lo que más necesitamos. Porque si no hay prensa, si la gente no se entera a través de ustedes, pues nunca se sabrá, y los bufalitos estarán allá metidos en algún rincón de un campo. Bueno, María Nilda, te agradecemos muchísimo el contacto, y te aseguro que me da ganas. Seguramente no voy a conseguir un bife de búfalo ahora, pero sí voy a conseguir una muy buena burrata. Me voy a poner a buscarla. Bueno, visítame. Estamos a 108 kilómetros de la capital corretina. Un día que te vas a correr por esa zona, me pegás un WhatsApp, y te esperamos con lo que sea. Muy bien, va a ser un placer. Te agradecemos muchísimo el contacto. Igualmente a ustedes, muy agradecida. Muy agradecida a toda la familia, porque esto es un proyecto familiar, y es de toda la familia el esfuerzo familiar de una familia. Muy bueno, las felicitamos. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muy amable. Hablamos con María Nilda Silva, productora de Búfalos, en Paso Florentín Corrientes. Vamos.